Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos, Fórmula Espectacular. Estamos arrancando este viernes de mediodía que ya inevitablemente huele a fin de semana largo. Gracias por estar con nosotros. Tenemos dos horas a través de la señal de Grupo Fórmula, así que no se despegue de nuestra señal que lo vamos a acompañar con muchísima información de espectáculos. Yo soy Flor Rubio y saludo a mis compañeros que ya están listos para comenzar. Joel O'Farrili, ¿cómo estás? Hola, mi querida Flor. Equipo muy contento de estar con todos ustedes en este mediodía. Ya llegamos al viernes, ¿verdad? Por fin es viernes y el cuerpo y la mente lo saben, pero el chisme cachetón no para, mi querida Flor. Y entonces, bueno, tenemos más información del tema de la semana, definitivamente, que es esta serie, bioserie de Don Vicente Fernández en Televisa. Tenemos algunas actualizaciones en ese tema y, por supuesto, pues también tocaremos un nuevo caso, ¿verdad? De abuso, de violencia. Bueno, pues ahora con el actor, la acusación es para el actor Pascasio López. Y bueno, pues evidentemente debemos hablar del tema, que no nos encanta, pero bueno, ahí está. Gracias, Joelito. Te abrazo, te saludo. Qué rico. Viernes, ¿a poco no sabe muy rico? Porque ya sabemos que viene largo. Pero bueno, saludo también a Rafael Martínez, que ya está listo. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Flor. Hola, Joel. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Pues ayer varios radioescuchas escribieron dudando de las audiencias de la bioserie de Vicente Fernández. ¿Unos a favor dicen que sí tienen mucho y otros dicen que no? Si quieren al rato ustedes que son expertos, lo comentamos para que le aclaremos a la gente. Muy bien, gracias, Rafael. Saludo a Mirnala, que la están oyendo ladrar por allá en la casa también. Y a todas las mascotas que nos acompañan y nos hacen más feliz la vida, porque eso es la verdad. Nos hacen muy feliz nuestra vida. ¿A poco no, Joel? Ay, completamente. Mira, ahorita estaba yo un poco con estrés, pero recordé un método maravilloso para mi estrés, mi querida Flor, que es básicamente acariciar el lomito de mi perro, ¿verdad? Algunos segundos. Y te juro que eso me da mucha calma. No sé por qué, pero me da mucha calma. Ajá. Pues dicen que a ellos también, ¿eh? Masajearles toda su columna también los pone en el cielo absoluto. Así que creo que el beneficio debe ser mutuo. Saludo allá en la cabina al ingeniero Inocencio, en la cabina de la 1470 de AM, flanqueado. ¿Por quién estás flanqueado, Inocencio? Que no alcanzo a ver. Creo que es Iván el que está contigo. El ingeniero Iván es el que está contigo en la cabina de la 1470. Y por supuesto están ustedes, nuestro querido público, a través del hashtag Abriendo la Conversación. Y bueno, el día de hoy les quiero hacer un anuncio y lo voy a hacer justamente al inicio del programa porque sé que es cuando todos están pendientes de qué es lo que vamos a decir a lo largo de estas dos horas. Quiero anunciarles que en los próximos días nuestro programa Fórmula Espectacular tendrá un cambio de horario. Así como lo están escuchando, a partir de los próximos días nos estaremos escuchando aquí mismo en la señal de la 1470 de AM, pero de 3 a 5 de la tarde. Nos vamos a mover un poquitito de horario y esperamos seguir contando con su cariño, con su aprecio, con su sintonía. Pero ahora, un poquitito más tarde, con toda la información que se genere a esa hora. Y por supuesto, bueno, pues 100%, 100% concentrada. Después de todo lo que chismeemos acá en Venga la Alegría, estaremos chismeando en el radio, Joelito. ¿Cómo te cae el cambio de horario? Yo la verdad es que estoy encantado. Fíjate, ya algunos años he tenido el privilegio de estar en las mañanas, ahora aquí al mediodía, y ahora me va a encantar estar en las tardes. Yo creo que probablemente para algunas personas les serviremos como compañía para comer. Seguramente algunas otras estarán regresando a casa. No sé, pero a mí me encanta ese horario, que además prácticamente pues seremos los únicos en materia de espectáculos en el radio, fíjate. Creo yo, ¿eh? No es por presumir, pero creo que vamos a ser los únicos. Y además, eso nos va a dar oportunidad de pues tener alguna información que se vaya generando en la mañana, porque ya estoy aquí haciendo mis planes para los eventos, para algunas conferencias que de pronto se me van en las mañanas, pues ya estoy aquí maquilando. Pero me encantó y realmente me siento muy contento y muy privilegiado por esta nueva etapa en la que entrará nuestro programa a partir de los próximos días. Entonces, efectivamente, ¿cómo va a quedar la programación? Bueno, a las 12 del día estará mi muy querida amiga Gina Ibarra, de mamá a mamá justamente, y a la una de la tarde llega Shanik Berman con su programa de espectáculos, después el padre José de Jesús Aguilar, y a las tres de la tarde estaremos nosotros con nuestra fórmula espectacular, y hasta las 5, los acompañamos en la casa, en la comida, en el coche, recogiendo a los niños, como ustedes gusten y manden, ahí vamos a estar todo el tiempo acompañándolos a ustedes, y vamos a estar súper contentos. Rafael, ¿cómo te cae el cambio de horario? Estupendo, creo que es una muy buena hora, muy cómoda para el auditorio, con la facilidad de que podamos prepararnos perfectamente para estar todos de 3 a 5, y le vamos a echar todas las ganas, Flora, yo creo que vamos a hacer una muy buena emisión como lo hacemos todos los días. Efectivamente, así que bueno, se los estaremos anunciando a lo largo de todos estos días, para que nos acompañen, la fecha exacta aún no la tenemos, pero le repito, el cambio en la estación, pues incluye a Gina Ibarra, que estará a partir de las 12, Shanik Berman a la una, el padre José de Jesús Aguilar, como regularmente lo escuchan, a las 2 de la tarde, y nosotros con nuestra fórmula espectacular de 3 a 5. Así que vamos a empezar el programa, si les parece nueva información alrededor del caso Vicente Fernández, estamos a la espera el día de hoy, de una postura por parte de la defensa de la familia Fernández, con respecto a, pues con respecto a este amparo que recibió Televisa, para poder continuar con la transmisión de la bioserie, los abogados de la familia Fernández dijeron que el día de hoy tendrían una postura al respecto, sin embargo, el día de ayer publicaron un comunicado, Joel. Sí, efectivamente, y la verdad es que, mira, a mí me suena a que al final, bueno, pues la serie seguirá su transmisión, querida Flor, ayer se comunicaba este nuevo amparo, ¿no?, que ya no sé, ya perdí la cuenta de cuántos van, creo que van tres amparos ya, al menos que Televisa ha comunicado a lo largo de esta semana, les puedo confirmar que hasta el momento continúan las grabaciones de lo que será la segunda temporada de la bioserie, eso continúa en plan, ese tema no se ha detenido, y, pues si quieres, seguimos un poquito con el marco de Galflor, para pasar al tema de audiencias, porque también ese es otro punto. Claro, en este comunicado que publicaron en la noche de ayer, ya muy entrada la noche, pues ellos dicen que la familia Fernández tiene tres amparos distintos de distintos jueces federales, justamente para proteger los derechos de autor de don Vicente Fernández y de los derechos de su marca registrada, cierran con un texto que dice, la piratería no está protegida por la libertad de expresión, y bueno, presentan obviamente en este texto los tres fallos de tres diferentes jueces que ampararon a doña Cuquita Abarca justamente para que no se transmitiera la serie que ellos consideran, pues es una transmisión ilegal. Y el día de hoy, a través de este comunicado, anunciaron que manifestarán su postura con respecto al amparo que Televisa dice tener para poder continuar con la transmisión de la serie, pero bueno, estamos esperando justamente que ellos se pronuncien el día de hoy, pronunciamiento que todavía no llega, Rafael. Sí, yo no sé de leyes y no sería tan irresponsable como para hablar de la cuestión legal, pero me imagino, pienso, que Televisa va a terminar de transmitir la serie, y lo que decíamos el otro día, este es uno de los muchos pleitos legales que vamos a ver entre gigantes. Televisa se metió en una arena compleja y va con todo, y tiene enfrente a Netflix, sigue teniendo negocios con Caracol Televisión de Colombia, Caracol, ustedes pueden ver en su sitio, está transmitiendo telenovelas de Televisa, y este es un pleito sobre una situación particular con el ingrediente de emoción o emotivo de la familia Fernández. Pienso que legalmente Televisa finalmente pueda ganar, no lo sé, o salir mejor librada, pero hay que evaluar en cuestión de imagen, cómo va a quedar ante la viuda, ante la familia Fernández, Flor. Y sobre todo también ante la sociedad, lo que pasa es que Televisa lo ha manejado de forma idílica como un atentado a la libertad de expresión, por eso los abogados cierran diciendo, la piratería no está protegida por la libertad de expresión, porque ellos realmente su lucha legal se basa en el uso inadecuado o inapropiado de una marca registrada, que es el nombre de Vicente Fernández, y sobre eso está trabajando la defensa. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos con el tema de las audiencias, que si les parece, hay más aquí en Fórmula Espectacular, que en pocos días cambiamos de horario, les recuerdo, de 3 a 5 de la tarde. Ya está Gabo, Flor. Ya estoy aquí con ustedes, soy Gabo, perdón por llegar un poquito tarde, pero bueno, no llego un poquito tarde, más bien como 3 minutos tarde, pero dejé que estuvieran hablando acerca de los nuevos cambios que vienen aquí para nuestro espacio radiofónico, y bueno, pues en este viernes de información de espectáculos, creo que la nota que amerita tocar es sin duda el enojo de Regina Blandón en contra de varios medios de comunicación, de varios periodistas y de varios reporteros, a raíz de que, bueno, ella hace aparentemente un comentario, se malestructuró o se tergiversó, en el sentido de que, pues ella hablaba de su lucha, que todo mundo sabe que esta chica ha sido de las mujeres más fuertes en cuestión de redes, que ha apoyado la lucha en apoyo a las féminas que han sido víctimas de violencia, de agresión, de todo este tipo de situaciones complicadas, y que sucede que antier Alessandra llega al aeropuerto de la Ciudad de México y varios compañeros le preguntan a Alessandra sobre que aparentemente Eugenio había abusado de esta chica, de la actriz, y ella se enojó muchísimo a Alessandra en su momento porque estaba la pequeña haitiana, entonces obviamente como buena mamá se incomodó con el tema y yo entiendo que a veces tenemos que preguntar las cosas, pero sí siento que nos falta mucha sensibilidad a nosotros los reporteros y creo que cuando hay un niño cerca de mamá con un tema difícil se tiene que manejar con pinzas o simplemente pedirle a la familia que si puede retirar al menor y esto varias veces ha sucedido, por ejemplo cuando Geraldine Bazán y Gabriel Soto terminaron, en algún momento nos tocó preguntarle a Geraldine con sus hijas, pero justamente le dijimos Gerald vamos a preguntarte un tema difícil, puedes ver si alguien puede ayudar a las niñas, dijo sí, permítame un segundo, las mete a la camioneta y se baja ella, que eso fue un gran detalle, pero de repente creo que sí hay que ser un poco más sensibles por los chiquitines que tienen un papá, y en este caso pues Alessandra se enoja, ayer hubo un evento donde Regina Blandón desmiente toda esta situación, enojada con los medios de comunicación con justa razón y con los reporteros que estuvieron en este chacaleo que finalmente era un tema que se tenía que preguntar por el malentendido que se estaba realizando, pero creo que hay formas, lugares y sobre todo un poco de educación, sobre todo, que creo que a veces nos falta eso a muchos, a muchos reporteros que intentan a lo mejor cuestionar los temas difíciles, pero obviamente nos falta vocabulario 100% y sensibilidad para poder estructurar una buena pregunta sin afectar a ningún miembro de la familia. Adelante Rafa. Cuando uno es joven considera que puede hacer cualquier cosa y que no va a tener consecuencias, sin embargo al paso de los años, y esto lo podemos ver en la carrera de los artistas, de los propios periodistas, la manera en que tú actúas, que cada uno actúa, va conformando una trayectoria y una respetabilidad y una credibilidad y hay quienes trascienden a posiciones de liderazgo, de conducción, de encabezar proyectos y otros que no, que simplemente se quedan rezagados. ¿Por qué? Porque van sembrando semillas que no propiamente florecen de la mejor manera. Regina Blandón es una influencer poderosísima. Me parece una verdadera barbaridad y una tontería que hayan metido a Derbez en este asunto, a ella, a la pequeña Itana, a Alessandra Rosaló. Y digo, ellos son los que menos van a salir perdiendo. Quienes metieron este tema seguramente van a tener a una gente que no va a querer colaborar con ellos en el futuro. Y así, al paso de los años, tú irás viendo cómo cada quien va ocupando un lugar, Gabo y Joel. Claro. Aquí más que nada está, digo, usted ha trabajado con decenas de reporteros, que sí es un tema bastante fuerte, como para que se lo preguntemos, delante de una niña de cinco o seis años. ¿Me explico? Claro. Que ese es el enojo que evidentemente pues despertó en Alessandra y también en Regina Blandón porque se malinterpretó. Yo desconozco el comentario que hizo Regina. ¿Alguien de ustedes sabe? No, pero seguramente no fue nada suave. Seguramente fue muy vehemente, muy fuerte y descalificó a quien lo haya hecho. No, la verdad, no he visto esa respuesta, pero una de las cosas que ha hecho una gran influencer a Regina Blandón y que le ha valido contratos millonarios en dólares a ella, pues es su carácter, ¿no? Su honestidad y la forma muy derecha de referirse a las cosas. Yo creo que ahí no tenemos ni siquiera que indagar mucho, Gabo y Joel. Fíjense que este es un fragmento de lo que justamente Regina compartió. Ok, perdón, es que tenemos un pequeñín detallín ahí porque es una cuenta de Instagram justamente que pues pasaron parte del reportaje que tienen en Venga la Alegría donde esta actriz obviamente se incomoda y le pide a la prensa pues que sean más sensibles, más educados y que tengamos pues más que nada más conocimiento para tocar estos temas. Yo honestamente creo que Eugenio Derbez se ha caracterizado por ser un hombre de una sola pieza en ese sentido, o sea, un buen papá, un buen actor, un hombre completamente profesional. Cuando yo escuché esta noticia sí me causó como mucho ruido porque creo que Eugenio tiene pues siempre es como mediador en todas sus producciones, ¿no? cuando Consuelo Duval y la argentina excelsa tenían diferencias, ella fue la, el perdón, fue el que trató como que de hacer la paz entre estas dos, así como en su momento con la otra actriz que participó en este proyecto. Y bueno, sí, 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 yo no creo que Eugenio sea así. Joel, ¿tú qué opinas? Te escucho muy callado. Pues mira, primero yo le doy toda la razón a Regina Blandón que definitivamente no es santo de mi devoción porque también de pronto Regina tiene unos arranques de soberbia pues muy fuertes hacia la prensa, sin embargo, esta vez sí le doy toda la razón y creo que todo se resume en que de pronto sí a nosotros como prensa nos hace falta una palabra que me parece engloba todo lo que acabamos de enunciar y es básicamente la profesionalización, ¿no? Y que es una palabra que abarca muchas cosas, que abarca la sensibilidad que debes tener para arrojar alguna pregunta, el tacto, el conocimiento para manejar algún tema, o sea, son muchas cosas. Creo que a muchos de nosotros sí nos hace falta eso. Además es un trabajo constante, o sea, tienes que estar todo el tiempo actualizándote, sobre todo en estos tiempos en que de pronto lo que antes era correcto, las preguntas y las palabras empleadas hace 10 años, hace 15, hace 5 incluso, pues probablemente algunas ya no son tan correctas. Entonces, es un trabajo constante, Gabo, y aquí te digo, le concedo toda la razón a Regina. Y respecto a Eugenio, pues la verdad es que Eugenio, siempre lo que hemos sabido de él, tanto en el terreno personal como en el terreno de lo profesional, pues siempre él se ha caracterizado por ser un hombre muy respetuoso con las mujeres, ¿no? En general, con las mujeres. Sí, y ha sido una de las voces que, bueno, ha apoyado mucho estos movimientos y a sus compañeras actrices que han denunciado ese tipo de abusos. Y también siento que de repente, igual y muchos compañeros se van a ofender por lo que voy a decir, pero creo que de repente no... Es que está muy... Bueno, sí lo voy a decir. No cualquiera es reportero, Joelito, ¿eh? O sea, por más que... O sea, tienes que tener como... No porque preguntes algo fuerte, o sea, hay maneras de preguntar las cosas. A mí me ha tocado preguntar las cosas fuertes y creo que he tenido en muchos momentos seguramente como esa desesperación, ¿no? Pero creo que también en el tono que tú le haces la pregunta y la palabra clave. Si tú ves un menor al lado, es como el otro día. Les voy a platicar esta historia. Llega la sobrina de Sasha Sokol a un evento donde era la marca de Levi's que justamente esta morrita iba a pasar. Y la chavita tiene... Va a cumplir 17 años. Entonces, todos los medios, obviamente, no sabíamos que tenía 16 para 17 años. ¿Y qué hacemos? Pues cuando me avisan, oye, ahí viene la sobrina de Sasha, uf, obviamente me dicen a mí, yo se los comento y nos vamos todos, ¿no? Pero cuando sale el RP y me dice, es que es menor de edad. Y yo inmediatamente retiré mi micrófono porque pues hoy en día hay una ley que protege justamente a los menores en los medios de comunicación y muchos compañeros estaban insistentes con preguntarle. Y les digo, compañeros, es que no se puede. O sea, es menor de edad. No, es que... Entonces, ¿para qué viene a la alfombra roja? Es menor de edad. No podemos entrevistar a una morrita con un tema delicado cuando justamente existe una reforma que protege hoy en día a los menores en ese sentido, ¿no? Y tan es así que, bueno, los niños están completamente obligados a los medios de comunicación a blurearles el rostro siempre y cuando los papás no autoricen a través de un release que es un documento donde dan derechos justamente de poder transmitir físicamente estas imágenes. Y sí siento que a veces nos falta esa empatía, Joel. Ojo, quiero mucho a mis compañeros reporteros. Yo soy un reportero de campo con temas complicados, pero sí, sí trato a veces como de entender cuando hay un niño. Cuando hay un niño es cuando tienes que ponerte las cosas bien puestas, ¿no? Y tener ese vocabulario para poder estructurar preguntas fuertes, sí, pero que sean mucho más sutil en ese tono. Y siempre, además, en un tono de respeto para los entrevistados, especialmente cuando se trata de un menor de edad, ¿no? Que me parece que es punto aparte. Me tocó en su momento, Gabo, me tocó entrevistar a muchos hijos, a nietos, a sobrinos de famosos y en aquel tiempo no había problema, ¿no? Pero los tiempos han cambiado, las leyes cambiaron ya y estamos, todos los que nos dedicamos de alguna forma u otra a la comunicación, en obligación de conocer esas leyes y de respetarlas, por supuesto. Esto siempre ha existido, Gabo y Joel, y al paso de los años recoges lo que siembras, así de simple, como dicen las abuelitas. No tienen mayor ciencia. Entonces, cada quien va forjando una carrera, ¿no? Y se ven claramente las diferencias. ¿Se refiere a que siempre han existido las leyes que apoyan a los menores? No, ha habido situaciones, la que tú quieras, Gabo, siempre ha existido todo, regulado o no regulado, pero siempre ha existido todo. Cada quien va haciendo su carrera. Creo que vamos a un corte, Gabo. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Listo, ya regresamos aquí a Fórmula Espectacular y nos quedamos con este tema de Regina Blandón. Encontré un fragmento que fue uno de los reportajes que hicieron mis compañeros Venga la Alegría y esta fue la declaración de Regina Blandón ayer enojada. Inge, bájame a Shakira. Ya, Inge, ya. Está bien que sea tu superestrella, pero estamos hablando del drama de mi Regina que está, como ella lo dijo, eso sí me deberías de poner ahorita que termine porque está, está que arde, se le metió a los New York a Marcos, escuchemos por qué. Venga. No voy a hablar con gente que no, o sea, que tergiversó todo lo que pasó porque dijo supuesto no sé qué, fueron a preguntar a Alessandra al aeropuerto con su hija junto y me parece de muy mal gusto y amigos de la prensa no sé quién estaba ahí, pero eso no se hace. O sea, estuvieron más abajo que un troll porque el troll dijo nada más falta que Regina salga y yo salí a defender algo, pero, o sea, agarraron una, estoy muy en... agarraron una palabra, este, el supuesto acoso que sufrió para agarrar clics y si la gente de la prensa que es responsable de pasar información sobre un tema tan importante y que nos atiene y que nos, y que de lo que todos somos parte sin seriedad no se puede. Entonces, de ese tema eso es todo lo que voy a decir. Voy a ver los dos, claro que sí, estoy muy emocionada. Pues, yo estaría igual detravado de coraje que ella, definitivamente, la entiendo perfectamente y le vuelvo a conceder toda la razón. Yo le doy toda la razón y no es periodismo escudarse en fuentes que pidieron mantener su anonimato o utilizando el supuestamente o aparentemente. Eso no es periodismo, eso es conjeturar cosas amarillas para jalar clics. Gabo, Flor, ¿ya estás ahí? Es que, ¿saben qué? Esto fue una puntada de las muchas que hay de gente sin oficio ni beneficio en las redes sociales. ¿No les pasa a veces cuando leen las redes que leen unos comentarios verdaderamente absurdos escritos en primera persona? Y eso fue lo que sucedió. A alguien se le ocurrió que podría haber escondido una historia de acoso entre Eugenio y Regina, lo montó en las redes y de ahí se hizo más grande la bola de nieve, Joel, lo cual es absolutamente una irresponsabilidad, un error garrafal. Pero una cosa, Flor, tú que eres jefa de información, tienes una trayectoria en cuestión de convivencia y coordinar con reporteros, ¿qué tan ético es que si dicen que Itati Cantoral tiene una bubida más en un que tiene un seguidor, ¿qué tan ético es que tú le preguntes a una persona sobre ese tema cuando te das cuenta que ni foto de perfil tiene la cuenta? Gabo, es que el principal culpable de eso es que le da importancia a esas cosas y lo agranda en otras plataformas, Flor. A eso iba, te voy a decir, Gabriel, si yo leo un comentario le doy importancia cero, jamás lo preguntaría. Lo que sucedió en el caso de Regina es que la importancia se la dio ella. A ella le llega este comentario que muy probablemente tú y yo y Joel y Rafael jamás nos hubiéramos enterado de este comentario. Porque le llegó a ella. Pero en el momento en que ella responde, ella lo convierte en noticia porque ella lo magnifica a sus millones de seguidores entre los que nos contamos nosotros. Por eso es que se convierte en noticia. Un solo comentario por supuesto que no tiene validez a menos que se trate de un líder de opinión o de una fuente importante. Aquí la situación es que Regina al recibir ese comentario ella explota y lo responde. No saben cuántas veces he tenido ganas de responder cosas que me escriben hirientes, lastimosas, difamatorias, pero digo, ¿por qué le voy a dar la importancia si nadie sabe de lo que me está escribiendo una persona? En cambio, si yo le respondo, los seguidores que me siguen se van a enterar y yo lo voy a hacer más grande. ¿Existe también la manera de responderle a esa cuenta de manera privada? También, también. Aunque también, te digo algo, puedes tener una traición. Si esa cuenta privada le toma una pantalla y lo hace público, se convierte en noticia porque ya viene tu respuesta. Entonces, a veces no vale la pena ni siquiera por privado. Dime, Rafael. El caso más clásico, ya lo habíamos dicho, ocurrió cuando en el debate presidencial de Vicente Fox y Pancho Labastida. Digo, muchos sabían que Fox le había puesto la vestida a Francisco Labastida, pero no sabía un círculo rojo una cantidad determinada de gente. Sin embargo, cuando el propio Francisco Labastida en transmisión nacional, en el debate presidencial, acusa a Fox y dice, es que él me dice la vestida, en ese momento todo México se enteró y si lo sabían diez personas, lo supieron miles de personas en ese entonces. Ese es un ejemplo clásico, Flor. Claro, por eso ahí hay que tener la sangre fría de no magnificar este tipo de comentarios porque sin quererlo o sin pretenderlo los conviertes en noticia, Gabriel. Pues sí, sí, pues sí, pero yo creo que también y lo vuelvo a repetir, esto no justifica la pregunta que se la hagas a Alessandra cuando tienes a su niña al lado. O sea, y no es que le dé el favor, no, sí le doy el favor y cien por ciento a Alessandra en el enojo de que tienes a tu hija ahí al lado y que te pregunten eso, se me hace una cosa fuerte, ¿me explico? Entonces, hay miles de maneras. ¿Qué hubieras hecho tú? Lo que he hecho yo con Geraldine, lo que he hecho yo con otras personas que les digo, oye, te voy a preguntar un tema difícil, están tus niñas, ¿me puedes ayudar? Y ellas mismas las han metido a camionetas o se las han entregado a otras personas. Eso yo he hecho. Pero por lo que veo... Está muy bien, y es lo correcto, pero no satanicemos tampoco a quien la haya hecho la pregunta ni a los compañeros que estemos ahí. Esta mañana tuve ese debate igual con Ricardo. Creo que todos estamos de acuerdo que no son preguntas que se puedan hacer delante de un niño, pero tú también, todos nosotros hemos estado en situaciones de estrés frente a un famoso que normalmente no tenemos a la mano. Esa nota, por ejemplo, se hizo en la mitad de la madrugada que los reporteros esperaron y salieron de sus casas para poder tener a Alessandra Rosaldo. Y entonces, bueno, quien haya hecho la pregunta se equivocó tal vez en la formalidad, en la forma, en cómo lo hizo, pero cuando ella pidió que no se hablara más del tema, no se habló más del tema. Es decir, ella visibilizó que la niña estaba presente y no se habló más del tema. Los reporteros respetaron. Entonces, creo que son situaciones de estrés que se viven cuando estás en vivo trabajando y corrigieron el error. O sea, tampoco hay que satanizarlos, me parece, no hay que satanizarlos, pero yo creo que este tipo de situaciones sí nos sirven a todos los que nos dedicamos a reportear. Exactamente. Vamos aprendiendo en el camino y, insisto, nos vamos profesionalizando, ¿no? A mí me ha tocado ver cómo de repente hay temas muy complicados y gente que lleva una vida en esto. Gente que lleva una vida, o sea, como que nos volvemos muy insensibles, como que, sí, la neta, como que somos dioses y, a ver, te voy a preguntar si tu marido se acuesta con... Sí. Sí, así los de verdad, o sea, no hay que decir, ay, somos víctimas de los reportes. No, también somos hijos y a veces más de hijos, ¿sabes? Y a veces también lo hacemos con cierta malicia, Cien por ciento. Con cierto dolo, también hay que decirlo. En este caso no había dolo, la verdad es que no había dolo. En este no, pero en otros sí me ha tocado ver unas cosas. No, sí, hay unos que sí, por supuesto que hay dolo y no poco, hay mucho dolo de parte de los reporteros, sobre todo cuando de pronto el artista, el famoso, el entrevistado, Flor, les cae mal. No hay cosa peor para el famoso que caerle mal a un reportero porque, híjole, el reportero regularmente lo que hacemos es sí tirarle a Matilde ¿eh? Bueno, me queda claro de que existe, pero hay que valorar cada circunstancia. Yo, por ejemplo, que estoy enterada de cómo se generó esa nota, te puedo decir que no había ningún tipo de dolo, todo lo contrario, porque en el caso de nuestro reportero de Venga la Alegría, ya él, ya él se salió en la mitad de la madrugada de su casa para cubrir la nota y perdón, pero eso tiene un valor muy importante y esperaron mucho tiempo en el aeropuerto de madrugada para tener a Alessandra Rosaldos. ¿Quién haya hecho la pregunta se equivocó? Sí. Pero ahí no había doble. Es que sí la puedes hacer. Yo no digo que no la vas a hacer. ¿Nalguien dice que no? Pero la puedes hacer. Se equivocaron en la formalidad. Exactamente. No lo hicieron de la forma correcta, pero esta semana llevamos dos ejemplos de dos situaciones similares. Una la de Lupillo Rivera y otra la de Alessandra Rosaldo. Lupillo con su esposa, Alessandra con su nenita y creo que de todo se aprende, ¿no? O sea, de los errores se aprende. Pero en este caso no había un dolo, a eso me refiero. No había un dolo de un reportero o un periodista que haya, pero a veces uno se equivoca cuando estás trabajando en vivo. Te equivocas por el estrés, por la adrenalina, por la espera, por muchos motivos. O sea, creo que todos nos hemos equivocado. Sí, sí. En distintas circunstancias, ¿no? O sea, nos pasa que nos equivocamos, pero no por eso ni somos malas personas, ni somos tontos, ni somos malos. Simplemente nos equivocamos. Es como tú cuando le sobaste la pancita a Elizabeth, Jorge lo vio como un gran pecado y tú lo veías con una gran ternura, ¿no? Claro. Tú lo veías como un acto de ternura y la contraparte lo vio como una gran agresión. Entonces, de todo se aprende en esta vida. Y, por ejemplo, estas dos cosas, tú que eres un reporteo tan aguerrido, lo hubieras hecho de una forma distinta, ¿no? Como nos lo estás diciendo. Pues es que nos falta mucho vocabulario y eso yo siempre lo he dicho a los reporteros. No, no es de vocabulario, ¿eh? Sí. Para estructurar mejor las palabras. Es de manejo de emociones. Sí, y también, y también. Vámonos a la pausa comercial. Regrestamos en un instante. No se vayan. Pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros y vamos a hacer un paréntesis de las noticias para darle la bienvenida a Diego de Erice, que está con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Diego? Mi Flor, feliz de poderte escuchar, de poderte ver y poder platicar contigo de este próximo gran estreno que es La Herencia, que estamos ya a diez días. Cuéntame, cuéntame por favor, es la nueva producción de Juan Osorio que entrará una vez que terminen las transmisiones de la dioserie sobre Vicente Fernández. Ya están listos y formados para empezar a contar esta historia, Diego. Ya, ya listos, emocionados y con todo lo necesario para poder meternos en los corazones de la gente. el título es maravilloso, es La Herencia y justamente espero que esta herencia pues trascienda, que se vuelva parte de una gran historia que estamos contando, es el regreso de estos formatos de telenovela clásica, bonita, con paisajes increíbles, haciendas, caballos, un elenco excepcional, enorme y pues en este caso mi regreso a las telenovelas después de dos años y medio de estar conduciendo y pues regreso a las telenovelas y ahora con un antagónico. Vas a ser Cornelio Pérez Sánchez, ¿sí? Cornelio Pérez Sánchez. Cuéntanos un poco de ese personaje, Diego. Pues mira, Cornelio Pérez sí es la primera vez que me toca ser un personaje tan distinto a mí, me tiene muy emocionado eso, es un personaje de campo, es un personaje, es el caballerango de la hacienda, tiene un carácter bastante indomable, es un personaje pues de este lado juega para el equipo de los villanos, entonces es un personaje violento, tiene muchas carencias, tiene una ausencia de madre, el padre nunca se vinculó con él por cuidar y atender a los del monte en la hacienda, entonces genera una serie de carencias y de vacíos que llena con el alcohol, con malas amistades y entonces termina siendo un hombre pues digamos que emocionalmente roto y físicamente muy violento, es abusador, maltrata a su pareja, cosa que también yo personalmente es algo que considero inconcebible y necesario también de retratar en esta historia para poner finalmente pues un granito de arena en todo lo que estamos viviendo, lo vemos, lo vemos los feminicidios, vemos la violencia hacia la mujer y yo creo que sí es momento de retratarlo de esta forma donde a mí no me había tocado en otras historias ver que cuando el hombre violentaba a la mujer, el villano, la mujer reaccionara y en este caso a la primera de cambio se van al ministerio público a denunciar, se levantan las actas y yo creo que es una gran pues forma de alentar a que no no está bien y no hay que dar ni un solo paso hacia atrás en contra de esta lucha de la igualdad de género. A mí me dijo un pajarito que Cornelio Pérez tu personaje cambia de actitud porque su mujer a quien él ama profundamente es la amante de su mejor amigo. ¿Qué? Qué raro Eso me lo dijo un pajarito. O sea que eso va a estar color de hormiga, ¿no? Eso va a estar color de hormiga. Imagínate tú si la primera de cambios nos enteramos que Beatriz que es exactamente el personaje de mi mujer que interpreta Gloria Aura le pone el cuerno a Cornelio con Pedro del Monte que prácticamente era su hermano crecieron juntos en la misma hacienda se les dieron las mismas oportunidades y de pronto una traición doble tanto de la mujer como del amigo dicen por ahí que duele más la del amigo pero la verdad es que al personaje las dos lo ponen en un punto donde pues ya pierde la cabeza y empieza justamente a desdibujarse esta línea entre lo que está bien y lo que definitivamente no. Oye Diego y me imagino que para este personaje tuviste que entrenarte pues para aprender respecto al mundo de los caballos ¿cómo fue esa parte Diego? Compártenos por favor. Jorge ¿cómo estás? Qué gusto saludarte igualmente. Fíjate que pues bueno Juan Osorio como lo saben es un productor que cuida hasta el último detalle en sus proyectos y cuida su elenco entonces tuvimos clínicas de caballo tuvimos para montar para saber cómo ensillarlos en mi caso yo les pedí que por favor me explicaran hasta cómo cepillar a los caballos cómo cómo limarles también las pezuñas poner las espuelas todo 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 lo que tenía que ver con mi personaje para poderlo hacer mucho más verosímil y y en el caso de de Cornelio aunque en realidad en las escenas no lo vamos a ver mucho montando a caballo pues está padre tener como todo este background de entender al personaje y de ver de dónde viene y justamente la analogía con con lo desbocado que es Cornelio Pérez pues encaja perfecto con uno de estos potros indomables ¿no? Correcto oye Diego cuéntame algo ¿cómo está el corazón? porque hace algunos algunas semanas sufriste una pérdida y me refiero a la pérdida de tu de tu perrito ¿cómo cómo vas con ese proceso? Híjole mira sí pareciera que que fue ayer Boston Boston que era mi mi gran perrosaurio que era como un rinoceronte en casa pues ahora sí que lo platicaba hace poquito con una amiga que también perdió a su perrito pero era un perrito un chihuahua yo le decía qué bárbaro que no importa de qué tamaño sea nuestra mascota el tamaño el de hueco que deja cuando se van es gigante el tema conmigo es que pues sí fue con una enfermedad que no veíamos venir tenía tres añitos apenas cumplidos y fue una enfermedad muy rara que le da muy pocos perros a uno de cada diez mil o cinco mil que se llama Addison y es como una especie de enfermedad autoinmune donde pues sus células empezaron a a pelear entre sí y de pesar setenta y seis kilos que era un caballo acabó pesando casi treinta y cinco o sea se desapareció se desapareció y y sí dejó un vacío igual de grande como era él la verdad es que todos los días todos los días se le extraña todos los días lo pienso no ya no lo lloro todos los días porque es parte de este proceso también de entender cuando alguien ya no está y que también está mejor probablemente de como estaba ya viviendo aquí pero pues le compré una escultura fíjate mandé a hacer una escultura de Jeff Koons que es este este plástico que hace como figuras de globo de perrito y la mandé a poner al jardín entonces tengo una escultura de Boston a manera de homenaje ahora que me acompaña Diego ¿era un perro adulto Diego Boston? sí fíjate Flor que en la raza de los Grandanés porque él era más alto que yo o sea en dos patas era gigante no tienen no tienen un brinco de la adolescencia entonces pasan de ser cachorros adultos en el año número dos y esta enfermedad que te comento justamente se detona en la adultez del perro pero en otro perro la adultez llega a los ocho años en el caso de Boston pues sí fue a los dos años que se empezó a digamos que a manifestar mucho más fuerte este tema que es congénito y a los tres le llegó tan 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 fuerte que pues en un lapso de tres semanitas se nos se nos fue Diego por otro lado soy Gabo Cuevas de este lado oye me gustaría preguntarte cómo te va bien todo bueno verdad todo bien fíjate que hay muchas dudas por qué no fuiste tú el conductor de este reality de inseparables bueno que ya habías estado en las anteriores temporadas qué fue lo que realmente no se cuajó para decir quiero estar en esta nueva temporada que ya de hecho terminaron de grabarla mira sí se dijo mucho y se escribió mucho y bueno ya sabes los chismes no se hacen esperar pero pero yo hice un comunicado porque fue una decisión que yo tomé no no es que no hayamos llegado a un acuerdo o ya no se me haya invitado de hecho se luchó muchísimo para que yo pudiera conducir esta tercera temporada pero el problema fue que yo ya estaba a punto de comenzar a grabar esta novela que es La Herencia y ellos adelantaron la producción de Canal 5 adelantó las grabaciones de Inseparables entonces digamos que los tiempos fueron los que ya no pudieron empatarse ya no podían ellos retrasar por cuestiones de logística y de programación ya no se pudo retrasar Inseparables y al final justamente yo a la producción les dije oigan pues si ya no voy a poder mínimo pongamos a alguien que pueda hacer esta chamba porque es bien complicado este reality la gente no lo sabe pero es muy complicado entonces pues qué bueno que quedó en manos de Barcelata que es un gran amigo mío y espero que de verdad les vaya espectacularmente bien me dolió mucho tener que priorizar este regreso a las telenovelas a Inseparables pero creo que también fue la decisión más acertada creo que vale la pena Diego vale la pena se vislumbra un proyecto de mucho éxito así que estaremos pendientes invita a la gente por favor porque ya se acerca el estreno de La Herencia claro gracias primero que nada por todo el tiempo Flor un beso enorme a toda tu a toda tu gente también y pues que no se pierdan el gran estreno este 28 de marzo estamos a 10 días 8 y media de la noche canal de las estrellas para que disfruten una gran historia una gran novela y por supuesto mi primer antagónico y mi regreso a las telenovelas que me tienen muy muy emocionado eso gracias gracias Diego de Erize con nosotros en Fórmula Espectacular nos vamos a una pausa comercial ya regresamos no se vayan gracias Diego gracias esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.el Remakeys de Grupo Fórmula de Grupo Fórmula